La novia del paisaje es la mujer La naturaleza, el canto, bella mujer Se parece a todo, universo, luz y paz La delicadeza de una flor es su jardín Bella mujer, tan hermoso ser Ella tan bonita es una poesía, es tan optimista Todos se enamoran por pensar en ti Bella mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Bella mujer ¡Gracias!